La Guardia Civil, en el marco de la Operación Celestial, ha detenido a nueve individuos relacionados o miembros de la banda motera Ángeles del Infierno, pertenecientes al capítulo Costa del Sol, con base en la provincia de Málaga. En los registros practicados se han intervenido 100 kilos de marihuana, útiles de pesaje y embalaje de sustancia estupefaciente, dos armas de fuego, 20.000 euros en billetes pequeños, así como diversos objetos de la organización. Estas detenciones suponen la culminación de una operación que comenzó a finales de 2013 y durante la cual se ha podido identificar y detener a varios de los miembros más destacados de este capítulo, los cuales estarían presuntamente dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes. Este grupo criminal transportaba grandes cantidades de hachís por vía terrestre con destino a países europeos, siendo previamente custodiadas en el interior de naves industriales. Los detenidos han pasado a disposición judicial y la operación continúa abierta, no descartándose nuevas actuaciones.